Para todos los hijos del mundo Hijo mío, que distintos son nuestros tiempos Tú tienes la edad, que ayer fue la mía Ya te he contado en pocas palabras De mi infancia a sus días Mis experiencias, tantas vivencias Anécdotas muy sentidas Para que aprendas y tú compares De tu infancia a la mía A tu edad yo usaba pantalones cortos Y de una esquina a la otra siempre Jugaba el trompo Con un respeto a los mayores Como nunca hubo otro Pero me da miedo dejarte jugar En las calles y el parque Porque ya no son Ese son infantil que viví yo hace antes En la esquina donde me contaban cuentos de antaño Ya no se puede jugar Porque los tiempos cambiaron Cuando vas al parque no sabes En las calles y el parque no se puede jugar En las calles y el parque no se puede jugar Ya no eres un chiquito Porque duele tanto crecer Tiene mucho sacrificio Has crecido tanto ¿Cómo? ¿Cómo? Ven, quiero que hablemos, hijo mío Que yo te quiero Te doy mi confianza Te doy mi confianza Cuídate, hijo Cuídate, hijo Te doy mi confianza Gracias por ver el video.